Yo, cada vez que oigo este texto, no puedo evitar pensar lo difícil y lo doloroso que tiene que haber sido para Jesús de Nazaret escuchar que los líderes de su propio pueblo lo acusaban de estar poseídos por Satanás. Lo acusan de hacer el mal, no de hacer el bien. Lo acusan de hacer lo que hacen en el nombre del demonio. Y uno siente casi la desesperación en la voz de Jesús tratando de aclarar un poco que cómo el demonio puede liberar en el nombre del demonio. Y les pide de que crean de que de alguna forma el dedo de Dios está en él, que es una expresión muy del Antiguo Testamento, el dedo de Dios estaba en él y que por eso había llegado el reino de Dios. Le dice cómo el demonio puede expulsar a los demonios en el nombre del príncipe de los demonios. Y aprovecha esta explicación tratando de, yo siento como que Jesús ya entre la desesperación y la frustración, tratando de explicarse él mismo. Aprovecha este momento para hablar de la importancia de permanecer unidos, de la unidad. Y esto es un tema muy, muy del Evangelio de Lucas y del Evangelio de San Juan, sobre todo donde Jesús habla al final de su vida en aquel larguísimo y precioso discurso de la última cena. Sean unos, sean unos y sean unos. Y dice algo que se nos olvida con mucha frecuencia. Una casa dividida no se puede sostener. Una casa dividida se derrumba. Por lo tanto, yo no puedo estar expulsando demonios en el lugar del príncipe de los demonios porque el demonio estaría dividido. Una casa dividida no se sostiene, se derrumba. Anoche yo pensaba, ¿cuánta división hay hoy en nuestro mundo? Empezando por el mundo de la política. ¿Cuánta división hoy encontramos dentro de nuestras parroquias de nuestra iglesia? ¿Cuánta división encontramos en nuestros países de orígenes? ¿Y cuántas divisiones encontramos en nuestras propias familias? Y me hacía una pregunta. ¿Y qué contribuyo yo? ¿Y qué contribuyes tú a que haya un poquito, un poquito de más concordia, que es una palabra bellísima que significa con un solo corazón? ¿A qué contribuimos tú y yo a que haya un poco de más cercanía y de que haya un poco de más paz y de que haya un poquito de más armonía? Otra palabra hermosa que significa tocar el instrumento al mismo tiempo. ¿Qué podemos hacer tú y yo? No podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar estructuras, pero podemos ayudar a que el mundo, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras comunidades eclesiales, estén un poquito menos divididas. ¿Qué palabras decimos, qué gestos tomamos, qué cosas posteamos en las redes sociales, qué enviamos por los teléfonos, qué enviamos por los whatsapp? ¿Unen o desunen? Le pedimos hoy al Señor, al escuchar hoy su palabra, defendiéndose delante de toda esta gente, recordar que nunca nos vamos a poder sostener en pie si seguimos divididos y siguiendo, dividiéndonos más. Le pedimos hoy al Señor de que tú y yo tengamos la humildad de corazón, la pobreza de espíritu, para que el granito que ponemos sobre la mesa sea un granito no de desunión, sino de concordia y de armonía. Que cuidemos mucho más nuestras palabras, que cuidemos mucho más las cosas que posteamos, que cuidemos mucho más los comentarios que hacemos y las actitudes que tomamos. Que contribuyan a que haya un poco de más paz, que tú y yo nunca seamos una fuente de desunión y de falta de armonía. Hagamos eso empezando por lo más cercano, que son amigos y familia, y después se extiende por toda parte. Que el Señor nos dé la sabiduría y que el Señor nos dé la paciencia y nos dé el discernimiento para poder hacer esto bien. Un poquito de más paz y un poquito de más concordia, porque una casa dividida se cae en pedazos.